Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Vargas, ProMaster Organic Nail. Quiero presentarles y compartir con ustedes un diseño con nuestra nueva colección Springer. Una vez que trabajé nuestra técnica de reversa, voy a también hacer el uso de Organicolor Gamma Neon, que nos ayudarán a hacer contrastes con nuestra nueva colección. Voy a trabajar con el color Neon Peer, Neon Guava y también el Neon Melon. Es muy importante que ustedes chequen la textura de estos Organicolor, ya que es muy importante que vean el brillo que contiene. El primer color que voy a tomar es el Neon Peer. Un verde neón, demasiado encendido y prendido. Y voy a empezar a trabajar en el ancla de tensión izquierda. Vamos a llevarlo. Fíjense bien cómo se desliza fácil y nosotros podemos trabajar en capas delgadas, en capas mucho más gruesas. Y no olviden siempre que si vamos a trabajar con este color, debemos dejar muy limpia lo que es el ancla de tensión y la línea de sonrisa, para que no manche nuestra técnica de revesa. Hay que hacer los ajustes necesarios y delineamos. Ahora voy a tomar el color Neon Guava. Está completamente limpia, la demás forma. Y tomo una perla con mayor cantidad. Espero a que tome consistencia. Y ahora la voy a colocar en la punta. Tomo otra perlita, espero a que tome consistencia también. Y también la uno. Voy a presionar. Y del lado derecho, voy a hacer mucho más largo el resaque que del lado izquierdo. Muchas veces para nosotros nos asustan los colores tan encendidos y pensamos que el mercado únicamente son colores mucho más tenues o clásicos. Es importante que vean que estos diseños que nosotros estamos trabajando se pueden hacer también en tamaño mucho más pequeño. Aparte, haciendo contraste con colores mucho más brillantes, también nos va a resultar perfectamente utilizar Organicolor Gamma. Ahora, sin duda, hacer el contraste también con el Organicolor Neon Melon, que es como lo voy a utilizar ahora. De igual manera, presionamos para cubrir todo el ancla de tensión. Muy importante. Voy a ajustar. Y hacemos un terminado en punta. Es muy importante que los lineamientos, aunque estén separados, haya un espacio, nosotros podamos checar con nuestro pincel en la línea de nuestra forma para escultura y no perdamos las simetrías de lo que son los laterales de la unión. Voy a utilizar el color Radiant de nuestra colección Springer. Tiene elementos en color rosa, rosa neón, rosa fuchsia y ustedes pueden ir jugando con cada uno de los elementos. Fíjense qué interesante y qué prendida está esta colección. Probablemente en otras ocasiones nosotros teníamos los elementos y nosotros los agregábamos y los anexábamos. Ahora ya no va a ser necesario que pierdas el tiempo buscando qué accesorios le va a combinar. Ya directo puedes hacer los contrastes. Es importante para Organic tener diferentes opciones de colecciones precisamente para que en tu salón no pierdas el tiempo y tengas todas las opciones que tus clientas te piden. Tú puedes con muy poquito monómero elegir hasta los elementos y tomarlos tranquilamente. Los presionas. Es flexible cada uno de los elementos y no tienen ningún problema que se vayan a desplitar. Esto hace que puedan durar desde que los aplicas hasta que los retiras con el mismo color encendido. Voy a esperar a que seque para hacer unos trazos con nuestro Nail Art Pen. Es muy importante que nuestra superficie esté completamente seca para hacer los trazos con nuestro Nail Art Pen. En este caso utilizaré el blanco. Únicamente en el área verde. Fíjense que todo esto de hacer los trazos es muy divertido porque ustedes se pueden inspirar en cada uno de los trazos que ven también en la moda y en nuestra ropa. Ahora voy a hacer una pequeña perlita con nuestro Organic Color Neon Berry. Este color satinado y aperlado, también en color neón. Voy a tomar una perlita y la voy a colocar en la punta. que cuiden mucho la cantidad de monómero para que pueda verse completamente circular. Ahora voy a presionar de manera uniforme hasta lograr que esté completamente plana para que se vea mejor. Yo les recomiendo que en un set completo puedan ustedes hacer únicamente la pura textura, combinar un color de Organic Color Neon con algún otro color de la colección Springer. Ustedes pueden hacer sus propias combinaciones y nunca sus diseños se van a ver iguales. Ahora con el Nailar Pena en color negro, una vez que seca, nuestro Neon Berry. Voy a hacer una pequeña línea hacia un lado, hacia el otro y otra mucho más pequeñita en este lado y cierro con un punto. Se dan cuenta es un gráfico que podemos utilizar en pequeños segmentos de nuestro diseño. Vamos a esperar a que seque completamente para encapsular. Ahora voy a encapsular con acrílico cristal. Voy a empezar desde la línea de tensión. Voy direccionando el acrílico una vez que secó el Nailar Pena hasta terminar completamente la uña. Fíjense bien que es importante que el encapsulado con esta colección Springer sea mucho más alto para que se vean los elementos como que si estuvieran flotando en agua. Se sigo sucesivamente hasta terminar toda la punta. Una vez que secó, voy a tomar la lima de grano 100. para empezar a limar y darle forma al diseño. Como siempre les hemos recomendado que siempre nuestra lima debe estar completamente recta para evitar escalones. La punta completamente recta. Casi son las tres partes que debemos empezar a limar. Y fíjense que ya con estas tres ya la uña ya tomó la forma, las simetrías laterales. Ahora sí, los faldones en ambos lados y por supuesto y por supuesto la superficie. Ok, una vez que le dimos completamente la forma deseada, vamos a pulir con el esponjo. Realmente son diseños sencillos puesto que esta colección que es tan texturizada y con tantos elementos requiere que luzca por sí sola. No las satures con más elementos y no las contrastes más bien con superficies lisas. Desde uña pequeña hasta uña larga podrás utilizarla sin ningún problema. Tiene sus elementos son flexibles y te va a gustar. Bien, una vez que pulimos con nuestra gasita empapada consider D-Y y retirando los excesos de polvo con el cepillito de manitú. No olvides quitarlo también en la parte baja. Muchas de nuestras crintas a veces se van con la parte baja de la uña llena de polvo. Ok, fíjate bien cómo estoy limpiando también para que veas cómo luce la textura en la parte baja de la uña. Vamos a darle terminado con Finish Gel no olvidando que aunque estemos trabajando con nuestra Pro Hand hacer los pasos que nos marca nuestra técnica aplicando Protein Bon en el área de cutícula. Fíjense cómo la cristalinidad, la transparencia y la apariencia húmeda resale en nuestra colección Springer. Siempre es importante tener diferentes opciones en nuestro salón por eso Organic siempre piensa en ti. No lo olvides. Voy a meter a curar nuestra lámpara Organinex de dos a tres minutos. Una vez que está completamente seca la saco de la lámpara y así queda terminado nuestro diseño con nuestra colección Springer. Chicas, yo soy Laura Vargas y es un placer. Las invito a que nos sigan en la gería educacional para presentarles mucho más diseños con esta colección. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!